Oh, San Augusto Chapdelaine, mártir de la fe cristiana, que en el país de China supiste dar testimonio de tu amor a Dios hasta el derramamiento de tu sangre, intercede por nosotros ante el Señor, para que seamos fuertes en la fe y valientes en el testimonio, y así podamos seguir fielmente a Cristo nuestro Salvador. Amén.